Aquel que mantiene un sueño, difícil se quede abajo La fuerza de la esperanza, lo lleva arriba, lo pone en alto Aquel que llegó a la cima, sin sacrificio y trabajo Cuidado con las alturas, un paso en falso y se viene abajo Subiendo y bajando, bajando y subiendo, hacia esta vida bajar y subir Subiendo y bajando, bajando y subiendo, hacia esta vida bajar y subir Había un hombre en mi pueblo, que nunca salió de abajo Porque se gastaba en vino, lo que ganaba con su trabajo El hombre que llega arriba, con mala fe y engañando Un día le pide en cuenta, y como piedra baja rodando Subiendo y bajando, bajando y subiendo, hacia esta vida bajar y subir Subiendo y bajando, bajando y subiendo, hacia esta vida bajar y subir No es bueno llegar muy alto, si se han dejado al subir Amigos en el camino, y cosas simples para vivir Porque las alturas matan, a quien no sabe volar El ambicioso se estrella, cuando ha subido por los demás Subiendo y bajando, hacia esta vida bajar y subir Subiendo y bajando, bajando y subiendo, hacia esta vida bajar y subir Subiendo y bajando, hacia esta vida bajar y subir Subiendo y bajando, hacia la vida bajando, hacia esta vida bajar y bajando la pelada bajar Ivana Pues puedo llegar muy alto Si se han dejado al subir Amigos en el camino Y cosas simples Para vivir, cuidado amigo Siendo y bajando Bajando y subiendo Subiendo y bajando Bajando y subiendo Subiendo y bajando Bajando y subiendo Subiendo y bajando Bajando y subiendo Hacia la vida, bajar y subir Subiendo y bajando Subiendo y bajando, bajando y subiendo Así es la vida, bajar y subir Subiendo y bajando, bajando y subiendo Subiendo y bajando, bajando y subiendo Gracias.